Compartimos un matecito con la mejor yerba, la yerba Don Bosco, la que te llena el mate. Pero sobre todo porque en este mes de agosto tiramos rosario por la ventana. 200 años de nuestro querido padre Don Bosco. Primero una acción de gracias. Han sido miles los jóvenes que han salido, por ejemplo, del famoso Colegio San José, con un título bajo el brazo para capacitarse en la vida. Yo estoy viviendo aquí en Barrio Industrial, en la comunidad Domingo Sabio, y trabajamos en Villa Ludueña, siguiendo la obra del padre Montaldo. Vamos a encontrarnos todos este sábado, 15 de agosto, la previa, como dirían los chicos, del gran cumpleaños 200 de nuestro padre Don Bosco. Va a haber talleres por la costanera. Desde las 3 de la tarde, lleva tu mate, como yo, anda a pasear por la costanera y vas a ver más de 500 jóvenes haciendo distintos talleres, de circos, malabarismos, títeres, también skate. Y nos encontramos después, a las 7 de la tarde, en la misa, en el Monumento a la Bandera. 7 de la tarde nos encontramos todos en el Monumento a la Bandera para vivir juntos la misa y la Eucaristía. Te espero.